¡Suscríbete al canal! El canal de la base del Dr. Kozak será un camino largo y extenuante. Nos toparemos con muchas dificultades, varias trampas, alguno que otro enemigo, pero al igual que en los niveles pasados, será superado como es debido, cumpliendo con el reto, sin perder vidas, sin recibir daño, sacando la guía completa. Por el momento, hemos cumplido con la guía. Lo demás, tendremos que dar el esfuerzo suficiente para llegar hacia el escenario final y cumplir con el resto de la meta. Al principio del nivel, nos equipamos con el aditamento de los globos. Crearemos las plataformas que nos van a dejar en la parte más alta al final del camino. No tendremos que enfrentarnos a nadie. Solo dedicarnos a realizar un salto que nos deje en las escaleras. Las trampas se quedan en su lugar. Mega Man sigue avanzando. No hay nada que temer. Y este es un gran título que vale la pena ser jugado. No únicamente lo veas. Juegalo hasta que el cuerpo aguante. Juegalo hasta que ya no puedas más. O juegalo hasta que llegue tu madre y te pegue un chanclazo y te ponga a estudiar. No te resistas a la tentación de jugar Mega Man 4. Aunque tu cuerpo intente resistirse, tu corazón desea darle una oportunidad. Listo, perfecto. Contamos con la habilidad de Pharauman en su máximo poder. Vemos como intentan acercarse, pero sus esfuerzos son en vano. Continuamos siendo uno con el protagonista. Realizamos saltos pequeños para que la plataforma se vaya elevando y hacia alcanzar la siguiente posición. La estrategia contra el jefe es mantener la máxima recarga. Hacer contacto con él sin dejar de oprimir el botón de disparo. Aunque desaparezca de pantalla, podemos realizar un segundo disparo. Rápidamente, vemos como es sometido. Lo mismo le va a suceder a su compañero. Repetimos la misma jugada. Haremos que el combate se termine rápidamente sin que él pueda hacer algo.